La indiferencia no tiene principio ni fin. Es un estado inmutable, un peso, una inercia que nada podría afectar. A tus centros nerviosos llegan todavía sin duda algunos mensajes del mundo exterior. Pero ninguna respuesta global que pondría en juego la totalidad de tu organismo parece poder elaborarse. Solo quedan los reflejos elementales. No cruzas cuando el semáforo está en rojo, te proteges del viento para encender el cigarrillo, te abrigas más las mañanas de invierno, cambias de camisa, de calcetines, de calzoncillos y de camiseta aproximadamente una vez a la semana y de sábanas un poco menos de dos veces al mes. La indiferencia disuelve el mensaje. Confunde los signos. Eres paciente y no esperas. Eres libre y no escoges. Estás disponible y nada te moviliza. No pides nada, no exiges nada, no impones nada. Oyes sin escuchar nunca, ves sin mirar nunca, las grietas de los techos, las tablas de los parquets, el dibujo de los enlosados, las arrugas alrededor de tus ojos, los árboles, el agua, las piedras, los coches que pasan, las nubes que dibujan en el cielo formas de nubes. Ahora, vives en lo inagotable. Cada día está hecho de silencios y de ruidos, de luces y de oscuridades, de espesores, de esperas, de escalofríos. Solo se trata de perderte una vez más para siempre, cada vez más. De errar sin fin, de conciliar el sueño, cierta paz del cuerpo. Abandono, lasitud, adormecimiento, deriva. Te deslizas, te dejas hundir, flaquear, buscar el vacío, rehuirlo, caminar, detenerte, sentarte, instalarte en la mesa, apoyarte sobre los codos, acostarte. Gestos de automata. Levantarte, lavarte, afeitarte, vestirte. Corcho en el agua, ir a la deriva, seguir el barullo. Deambular. El verano en el silencio espeso, postigos cerrados, calles muertas, asfalto pegajoso, verde casi negro de las hojas inmóviles. El invierno en la luz fría de los escaparates, de las farolas. Vao en las puertas de los cafés. Muñones negros de los árboles muertos.